¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga. Estamos en un análisis más. Se terminó hace un poquito nada más el enfrentamiento entre Nacional y Liga en el Olímpico Atahualpa. Liga por primera vez. Este 2023 consigue sumar tres puntos en el marco de la Liga Pro. Esto nos acomoda un poquito mejor en la tabla. Seguramente ya estaremos repasándola en los próximos días. Vamos a hablar un poquito de este partido. Primero generalidades, después toparemos algunos puntos claves y al final conclusiones. Arrancamos con el análisis general del partido. Tal cual habíamos hablado en la previa, este iba a ser un partido abierto con mucha dinámica porque son dos equipos absolutamente directos. Lo he dicho muchas veces, hablar de ataque directo es una forma bonita de decirle juegan al pelotazo. Principalmente Nacional. Si uno se pone a contar cuántas veces le pegan los centrales para arriba, bueno, seguramente Nacional. Yo creo que fácil duplica las veces que lo hace Liga, pero Liga también lo usa como herramienta. Miren que estaba repasando algunos datos estadísticos. Por ejemplo, la posición de pelota fue apenas superior de Liga, 54 contra 46. Y en el tema de precisión de pases, que esto ya te da una idea de que no fue un partido donde los equipos buscaban demasiada asociación. 70 para Nacional, 74% de acierto para Liga. Son números en realidad bajos. ¿Esto por qué? Porque la pelota se está dividiendo constantemente. También habíamos conversado en la previa que desde la parte física, este era un partido interesante por lo que propone Nacional. Y así fue. Mucha presión alta, mucha intensidad. Un solís que por la derecha fue un dolor de cabeza completo para Daikol Romero, sobre todo en la primera parte. No hay tantas ocasiones de peligro en general, a pesar de que hablamos de 14 remates para Nacional, 13 para Liga, 5 al arco para Nacional, 6 para Liga. Los arqueros no fueron figura porque las llegadas no eran muy claras. Remates de larga distancia, pelotas detenidas, un partido incómodo para casi todos. Por ejemplo, si pensamos en Azul Garay, Alvarado en Liga, que a priori son quienes te pueden generar una jugada distinta, son quienes deberían encargarse de la asociación de juego, de la creación. Acá realmente casi, casi que pasaron desapercibidos. Aparecía mucho más Daikol, aparecía Quiñones, aparecía Renato Ibarra en las jugadas individuales. O cuando Nacional quedaba muy abierto, también aparecía lanzando diagonales José Elting Angulo. Partido abierto, partido físico poco lúcido, con muy poco brillo en general. Creo que fue un primer tiempo dinámico, sí, pero a veces sí el partido entraba en una meseta rara, donde cada central lanzaba un pelotazo a ver qué se generaba. Creo que en ese sentido el partido quedó debiendo un poco, pero cuando ves también dinámica, ves jugadores que están entrando fuerte a la pelota, que todos están corriendo como que unas por otras al final. Segundo tiempo, me parece que arranca con una dinámica bastante distinta. Minuto 68, pelota detenida, cabezazo en el primer palo, y la pelota le queda a Renato Ibarra, que consigue su primer gol con la camiseta de Liga. Buen gol, importante porque se ve un trabajo en pelota detenida y estrictamente porque lo ponía a ganar a Liga en un partido que se le estaba complicando, porque Nacional el segundo tiempo algo mejoró. Yo lo vi jugando un poquito mejor. Después sí, los cambios lo fueron disdibujando un poquito al equipo de Ever Hugo Almeida. El segundo gol llega prácticamente al minuto 90, anota Ángel González, que entró bastante bien el argentino, poco a poco se va reivindicando. Creo que fue un partido entretenido en general. No va a ser el mejor espectáculo futbolístico, pero medianamente sale satisfecho con el espectáculo. La victoria termina siendo fundamental para que Liga vaya tomando vuelo. Veremos de acá cómo nos va contra Gualaceo. Entremos a topar algunos puntos claves de hoy. Topemos tres puntos claves. El primero, Leonel Quiñones, lateral izquierdo, ex Barcelona, ex Macará. También tuvo un paso por la selección nacional. Hablamos bastante del jugador cuando llegó. Tenía yo la expectativa de que efectivamente pueda ser el titular. Ramírez para mí no lo venía haciendo tan mal. Sí dejaba muchas libertades defensivas, pero ofensivamente tenía cositas buenas. Quizás Liga hoy necesita fortalecerse mucho atrás. Y en ese sentido, la presencia de Leonel vaya que lo mejora a Liga Deportiva Universitaria. Aparte es un tipo que tiene un plus, que no muchos tienen en Liga, que es un muy buen remate en larga distancia. Hoy puntualmente probó un par de ocasiones. Creo que un punto importante de quizás una Liga que empiece a fortalecerse desde la zona defensiva pase por la presencia de Leonel Quiñones. El segundo punto es Ángel González. Vaya que el argentino empieza a reivindicarse con Liga Deportiva Universitaria. Ya tuvo una buena pretemporada, pero bueno, uno quería verlo en acción ya en los partidos que verdaderamente importan. Y de a poquito me parece que va siendo una solución positiva. Renato Ibarra, Ángel González, los dos extremos por derecha. Hay buen nivel, hay buena competencia. Hoy aparte anota y jugando a lo que él sabe, como nos lo vendieron. Un extremo muy vertical, muy rápido. Acá atacando al espacio, adelantando la pelota, corriendo y definiendo de gran forma. Tal cual se le debe exigir a un extremo. Me gusta este segundo aire, este segundo vuelo que tiene Ángel González en Liga. Vamos a ver si esto puede sostenerse en el tiempo. Recordemos que él tiene contrato tan solo hasta mitad de año. Ojo, ojo que es un jugador que no arrancó nada bien en Liga, pero de a poquito empieza a dejar algunas cositas bastante interesantes. Y el punto número 3. Vamos a hablar en general de la zona defensiva. Porque hoy era un buen desafío, una buena prueba. Había exigencia desde la parte física en velocidad, por fuera. Solís, Zambrano, buenos jugadores. Y también por dentro, con Ronnie Carrillo y con Palacios. Creo que hoy la defensa a los tiempos me dejó la sensación de solidez. Más allá de que te pudieron haber ganado alguna pelota, algún rebote, quizás algún centro, un cabezazo, recuerdo que ataja a Alexander Domínguez. Creo que el balance termina siendo positivo. Y eso veníamos esperando ya hace algún rato. Porque Liga, en años pasados, sufría mucho en la defensa. Y este año no es que Liga arrancó siendo o dejando la imagen de un equipo absolutamente sólido. Pasa por la inclusión de Leonel Quiñones, claro que sí. Pero cuando todo funciona bien, desde el medio campo, porque el bloque defensivo no hablamos solo de los cuatro que se paran ahí. Hablamos del arquero, los cuatro y por lo menos dos volantes. Y también hablamos del sistema, cómo busca defender Liga. Si es un equipo que aprieta, si es un equipo que repliega en general. Me parece que cada vez se va mostrando mejor esto. Facundo Rodríguez todavía me dejó un par de dudas. Pero yo creo que se pueden ir puliendo. Además sabemos que estará Richard Mina seguramente en los próximos meses. Creo que el nivel defensivo de Liga es una clave para hoy. A los tiempos sacar un arco en cero. Conclusiones. Liga suma tres puntos claves. Tres puntos importantes. Las formas en determinados partidos son secundarias. Yo creo que hoy, puntualmente, por lo que se jugaba Liga, y lo habíamos conversado en realidad bastante la semana pasada, era necesario ganar. Casi, casi que como sea y efectivamente así se dio. ¿Habrá tiempo para ir corrigiendo las formas y que Liga se convierta en un equipo un poquito más atractivo? Probablemente sí. Quizás no es lo que vamos a encontrar con su del día. Porque su carrera, precisamente, no tiene grandes equipos o equipos muy vistosos. Tiene equipos muy efectivos. Eso sí, vamos a ver si es que Liga, por lo menos por ahí, va fortaleciéndose. Había que ganar y se ganó. Creo que no hay mucho más para destacar. El equipo todavía tiene que seguir mejorando. Tiene que seguir trabajando. Hay que seguir buscando micro sociedades. Esperemos que, de acá en adelante, el equipo no haga sino crecer. Esto es Mundo Liga. Gracias por haberlo visto. Estaremos hablando seguramente entre semana. Hasta la próxima.